Mi nombre es Daniela Redondo, soy una instructora de fútbol del programa de deportes de la gestión de juventudes del Parque de la Libertad. Bueno, como primera parte del video de hoy vamos a realizar un calentamiento. En este calentamiento necesitamos, ya sea si tenemos conos, genial, pero si no podemos usar las botellas, los galones o si no, camisas de diferentes colores. Ok, entonces vamos a empezar. Nos dirigimos a los conos de atrás y fácil, primero nada más vamos ahí chiquitito, levando esas rodillas y voy hacia atrás también. Siempre voy a hacer 30 segundos de cada ejercicio, entonces hago este durante 30 segundos. Siempre me devuelvo, pongo ahí el cronómetro y hago 30 segundos. El siguiente, talones atrás y me devuelvo rotando hacia atrás. Ok, otra vez, talones y me devuelvo hacia atrás. Igual lo realizo durante 30 segundos. Ahora, en el siguiente, con un poquito de coordinación, vamos a hacer caballo. Entonces recuerden, pierna con mano contraria. Voy y levanto bien. Y aquí nos volvemos igual hacia atrás. Otra vez. 30 segundos, recuerden. En el siguiente, voy a desplazar de lado. Ahora sí voy a usar el resto de conos. Entonces voy. Hacia adelante y desplazo. Hacia atrás y desplazo. Recuerden bajar ese centro de gravedad. Es súper importante. 30 segundos, igual de ejercicio. Y después vamos a ir en diagonal. Entonces, avanzo. Voy al frente normal y avanzo. Ok, aquí otra vez. Utilizo todas las puntitas del cuadro. Para poder desplazar, ok. También me puedo volver de lado. Como una variante. Entonces avanzo de lado y me devuelvo de lado. Avanzo de lado y me devuelvo de lado. Igual lo realizo durante 30 segundos. Ok chicos, ahora vamos a trabajar con un ejercicio de reacción. Vamos a poner cuatro conos en cada esquina. De diferente color. Ponen una camisa. Y le piden ayuda a su mamá, a su hermano, a su papá. O a cualquier persona que tengan cerca. Para poder realizar el ejercicio. Entonces, primeramente vamos a decirle un color. Y la persona va a correr hacia ese. Se devuelve al centro. Y se vuelve a cambiar a otro color. Verde. Celeste. Celeste. Verde. Negro. Rosado. Rosado. Verde. Rosado. Celeste. Verde. Negro. Celeste. Rosado. Ok chicos, ahora como una variante. Vamos a dar tres vueltas con los ojos cerrados. Mientras tanto, la persona que le está ayudando va a cambiar los chalecos o las camisas de lugar. Negro. Celeste. Verde. 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 Negro. Celeste. Verde. Verde. Rosado. Verde. Verde. Una separación media. Una separación media y vamos a empezar. Entonces únicamente con la derecha vamos a conducir con el borde interno por fuera de los conos. Entonces únicamente la derecha, recuerden que ustedes son los que le tienen que meter la velocidad del ejercicio. Esto lo hacen durante 30 segundos. Y vean que yo uso el borde interno para girar. Cuando realizan los 30 segundos lo van a cambiar y lo van a hacer con la pierna izquierda. Ahora, cuando completen ese ejercicio van a hacer un control hacia afuera y frenan el balón únicamente por un lado de los conos. Entonces hago el control hacia afuera y frenan. Control hacia afuera y frenan. Control hacia afuera. Siempre con el borde externo. Entonces hago el control. Ahí. Y frenan. Siempre. Cosas que pasan. Freno. Hacia afuera. Freno. Ok. Ahora, en unos 30 segundos vamos a hacer un 8 con el borde externo. Entonces. Veran que yo controlo únicamente con la derecha. Borde externo. Pasó que era hacer un quiebre. Y borde interno cuando voy hacia adentro. Después de 30 segundos lo voy a realizar con la pierna izquierda de la misma forma. Un 8. Ok, chicos. Ahora vamos a llevar el balón lateralmente. Ok. Pero siempre con el control de ambos bordes internos. Siempre controlo ambos bordes internos. Y ahora voy a hacer una conducción después de los 30 segundos del ejercicio. Una conducción hacia adelante con la derecha y freno. Y la llevo hacia atrás. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Y hacia atrás. Ahora. Durante 30 segundos. Con la izquierda. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Otros 30 segundos. Posteriormente lo voy a llevar hacia adelante y hacia atrás. Peinada. Hacia adelante. Y luego hacia atrás. Hacia adelante. Igual. Durante 30 segundos. Vamos a realizar la segunda fase. En la cual vamos a hacer conducción de balón. Únicamente necesitamos dos conitos, dos botellas, dos latas. Lo que sea para marcar el espacio. Y el balón. Ok. Vamos a empezar entonces con una conducción únicamente con la pierna derecha. Drá ejercicio lo vamos a realizar durante 30 segundos. Entonces el control lo hago únicamente con la pierna derecha Aquí puedo hacer un cambio de dirección mucho más brusco Puedo hacer como si hiciera un pase y freno Siempre haciendo el cambio de dirección Lo realizo durante 30 segundos y después lo hago con la pierna izquierda Recuerden que utilizar las dos piernas es demasiado importante en el desarrollo del deporte Después de 30 segundos ya no lo hacemos así sino que lo vamos a hacer en un 8 Entonces conduzco y cuando llego aquí utilizo el borde externo para poder cambiar Únicamente con la derecha y después lo realizamos únicamente con la izquierda Después de 30 segundos ya podemos utilizar las dos piernas Entonces voy aquí, conduzco y aquí puedo hacer un hamaki con la izquierda Después de 30 segundos cambiamos de ejercicio Y ahora vamos a hacerlo en este tipo de conducción Igual un 8 Si puedo levantar la cabeza y la mirada sería genial Igual durante 30 segundos Posterior a ese Vamos a realizar un control hacia adelante y la peinó hacia atrás Entonces controlo freno Y la llevo hacia atrás Controlo freno Y hacia atrás Primero con la derecha 30 segundos Y después con la izquierda Preno Y hacia atrás Preno Y hacia atrás Ok Después lo realizo con ambas piernas Entonces sería 30 segundos Y ahora que vamos a hacer Vamos a hacer el mismo tipo de control Solo que en 8 Entonces Llego Cuando le doy la vuelta Voy hacia atrás Igual la giro aquí Llego Le doy la vuelta Y voy hacia atrás Después de 30 segundos con la derecha Lo realizamos con la izquierda Entonces Voy y giro Ahí yo creo que se me va a quedar mal Tiene que entrar por el otro lado Entonces Esta entrada sería más bien por este lado Giro Y giro allí Ok Igual durante 30 segundos Ok Y como tercera parte Vamos a realizar Amagues Entonces vamos a colocar Igualmente los implementos Que tengamos cerca Y vamos a Intentar llevarlos Con una fila Entonces Durante un minuto Cada vez que me encuentro un cono Da un amague Y salgo Si ahí me lo encontré Salgo Siempre Intentando llevármelos a todos Durante un minuto No puedo botar Ni un solo cono Ok Intenten Repartirlos Como puedan Ahí por toda la sala La casa Sin botar ni un solo Sin botar ni un solo adorno Y siempre Intento llevármelos Eso durante un minuto Después Los van a colocar Como yo los tengo colocados Así Como si fueran Un par de piernas Vamos a intentar Tirarle caños A todos los conitos Entonces Al blanco este Y lo que intento es Pasarla por el centro Igual a puro control No puedo botar Ni un solo cono Vean que yo también O intento No seguir el mismo patrón No es que siempre voy a empezar En aquel Etcétera Sino que vengo Y lo cambio Ok Intento siempre Llevármelos como sea Ok Ok Para finalizar Vamos a hacer Una pequeña sesión De estiramiento En este estiramiento Vamos a necesitar Movimientos dinámicos No vamos a estar Todo el rato Estirando Entonces vamos a hacer Un pequeño skipping Y vamos abajo Esto vamos a tener Cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hago el skipping Y cambio de pierna Ok Cinco segundos Siempre Cinco Cambio Hacemos dos Con cada pierna Y Cambio Ahorita vamos a hacer esto Entonces Y lo que hago Es dejar La pierna totalmente extendida Y Jalo hacia adelante Ok Cinco segundos Hago un pequeño cambio Y cambio de pierna Ahí vamos a estirar Las pantorrillas Entonces si necesito Que Mantengan los talones Pegados al suelo Cinco segundos Cambio de pierna Talones en el suelo Siempre Me tiro hacia adelante Para tener mayor tensión Cambio Y otros cinco segundos Ahora vamos a estirar Los cuádriceps Entonces Aquí Y los llevo Cinco segundos Cambio Otro cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Abro las piernas Y Y Bajo Igual Cinco segundos Uno Dos Cuatro Cinco Aquí lo que hago es Levantar un poquito Tiro la cara hacia adelante Y otros cinco segundos Y otros cinco segundos Otra vez Tiro la cara hacia adelante Nada más Estirando bien Lo máximo que podamos Aflojamos Cinco segundos Aflojamos Cinco segundos Y otros cinco segundos Vamos a hacer unos ejercicios Para el cuello Más que todo Ahora que estamos mucho en la casa Estamos mucho en la compu En el celular Y jalamos Igual Cinco segundos Aflojamos Y cambiamos de lado Y en cinco segundos Aflojamos Cambio de lado Y listo Chicos y chicas Muchas gracias por realizar este video con nosotros Espero que lo puedan realizar El resto de la semana en sus casas Y recuerden Que si tienen que salir Seguir el protocolo Que los ministerios están